Ok, Pocket Tracer, Skills Integration Challenge, Roto de Integración de Habilidades, la tabla de direccionamiento vacía, Empty Addressing Table. Configure los ajustes iniciales en Branch A y Branch B, Branch A y Branch B, Configure Terminal, HostName, Branch A, Ok. Banner, Messager of the Day, Warning, Lines. Lines, Line Console Zero, Password. Use Cisco como el password del usuario exec. Password Cisco, Logging. Ok. Y Class como el password exit privilegiado. Exit. Enable. Enable. Password. Class. Ok. O mejor. No Enable Password. Class. No Enable Password. Enable Secret. Class. Encryptado. Encrypted. Ok. Encryptar todos los passwords. Service Passwords. Encryptar todos los passwords. Service Password Encryptar. Service Password Encryptar. Ok. Branch B. Branch B. Branch B. Branch B. Nable Configure Terminal. HostName. Branch 2. Perdón. Branch B. Sorry. Branch B. Branch Banner. Message of the Day. Message of the Day. Branch Banner. Line. Console Zero. Password. Cisco. Logging. Line. Line. Mity. Zero to fifteen. Password. Enable Cisco. Logging. Ok. Exit. Enable. Secret. Class. Service Password. Encryption. Branch A. Olvide las lineas terminales. I forget the line terminals. Terminal lines. Terminal lines. Line. Bty. Zero to fifteen. Password. Cisco. Logging. Ok. Listo. Ready. Lan. Lan. A1. Lan. A1. Utilice este subred. Inable. Using. Subnet. Subnet. Ok. Esta es la red. Esta es la red. This is the network. Ok. Esta red. This. This network. 500 hosts. A1. A1. 500 hosts. A1. 500 hosts. A2, A2, 250 hosts, 250 hosts, A2 ok LAN A, usa la subnet, asigna la siguiente a LAN A2 LAN A1 is using the subnet, asigna la next available subnet to LAN A2 ok 20, 20 16 in binario, 16 in binario 0 in binario, 0 in binario ok 502 hosts 500 hosts aquí, here subnet mask subnet mask network 16, 16, 0, 0 subnet mask, 23, 23 ok 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ok ok first IP primera IP 1 1 eh broadcast 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 16 16 16 plus 1 17, 17 255, 255 last 17 17 254 la última IP 17 254 last IP 17 254 ok siguiente next host 1 0000000 ok 250 hosts 250 hosts aquí here subnet mask ok ok broadcast ok ok eh 16 más 2 18 16 16 plus 2 18 255 subnet mask 24 24 24 primer IP first IP 1 broadcast 18 255 18 255 18 255 última IP last IP 18 254 18 255 ok listo ready la lambe 1 esta usando la subnet la IP version 6 asigna la siguiente a lambe 2 lambe 1 is using the subnet on ipv6 a sign then the next available subnet to lambe 2 ig v1 v1 v2 v1 adela red this is the network B1, B1, B2, B2 Ok, esta es la red This is the network This is the network La siguiente red para B2 Next network for B2 Ok, la siguiente next Ok Eh, hexadecimal, 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 binario Hexadecimal, 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 binario Ok 1, 1 Es la siguiente IP Next IP La siguiente red Next network Ok Ok Así que Así es la primera dirección IP para A1, A2, B1 y B2 en las interfaces de los pointers ok aside the field's IP address for LEN A1 LEN A2, LEN B1 and LEN B2 to the router interface ok A1 A1 en la interfase Gb0, A1, 1 Gb0 ok Cisco en Cisco Class Cisco Enable Class Configure Terminal Interface Gigabit 0 la Gigabit 0 para A1 Gigabit 0 for A1 fields' IP address primera IP primera IP IP address subnet mask 2323 ok enter no shut down no shut down ok para la interface gigabit 1 A2 for gigabit 1 interface A2 interface gigabit 1 interface gigabit 1 IP address 181 181 subnet mask 2424 no shut down no shut down ok end showrunning config ok ok ahora configurar esta interface ahora configuramos esta interfase está en la tabla de direccionamiento es en the addressing table aquí, here configure terminal interface, gigabit 2, gigabit 2 IP address, 31254 3d1, 254, 252, 252 ok, no shutdown branch B branch B B1 en la interfase gigabit 0, B1 on, gigabit 0, interface ok, interface gigabit 0 B1, B1 ok, esta es la B1, B1 ok, first IP, primera IP IPv6 address 0, 0, FF, 0, 0, FF 1, igual 64, 64 prefijo, prefix ok, branch B usa la link local FD80B branch B uses FE80B as the local link address IPv6 address IPv6 address B1, link local ok ok no shutdown no shutdown no shutdown no shutdown ok B2 para la interface gigabit 1, B2 for gigabit 1 interface gigabit 1, gigabit 1 gigabit 1 IP address 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 cero 1, cero cero la primera, first IP 1 prefijo 64 64 prefix link local la misma same link local no shutdown ok ok ahora configuraremos la gigabit 2 now configure gigabit 2 interface que está en la tabla de direccionamiento is in the addressing table interface gigabit 2 IP address ok, 2, 2 link local no shutdown para las redes en IPv4 asigne la ultima IP para las PCs for the IPv4 network asigne la ultima IPv4 address to the PCs ok PC A1 PC A1 este IP this IP A1 A1 subnet mask 23 23 default gateway esta IP la primera first IP address default gateway ok DNS server DNS server el servidor DNS esta mostrado en la topología de DNS server addresses for IPv4 and IPv6 are shown in the topology ok this 32 30 32 10 10 32 10 10 ok pca2pca2 esta IP dice IP address 7 es más 24 24 default gateway 18.1.18.1 DNS server 32.10.32.10 ok para las redes en IP versión 6 asigne la 16A dirección IP versión 6 a las PC for the IPv6 networks assign the 16th IPv6 address to the PC bueno web psv1 pcb1 ok v1 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 prefix gateway esta la link local de branch B gateway is the link local address of branch B ok y finalmente, finally, PC, B2, PC, B2 ok, B2, B2 16 en hexadecimal, 16 en hexadecimal prefijo 64, 64, prefix gateway el link local de branch 2 gateway is the branch 2 link local address ok, dns server, servidor dns este, this this ok pcb1, pcb1, dns, dns server ok 75 de 75 of 75 of 75 verificar la conectividad entre las peces en IPv4 y las peces en IPv6 ok ok ping pca1 central.pca go ok satisfactorio satisfactorio pcb1 pcb1 centralb6 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 dot pca go ok satisfactorio suceso ok muchas gracias thank you very much